En el caso de encontrar al acusado culpable, el juzgado no considerará una recomendación de indulto. Tengan presente que podría enfrentar la pena de muerte. No envidio su trabajo. Se enfrentan a una gran responsabilidad, caballeros. Gracias. Doce hombres en pugna. ¿Podrían ayudarme a juntar estas mesas, por favor? Ah, sí, claro. Podemos juntar esta con la de allá. Esta está bien. No sabía que cerraban la puerta. Siempre la cierran, hermano. ¿Qué creías? No lo sé. Jamás se me había ocurrido. Oye, ¿qué es eso? Se me ocurrió votar con boletas. Oh, gran idea. Tal vez votemos por ese chico para senador. ¿Qué te parece? No lo sé. Muy interesante. A mí me da sueño. Sí, me refiero a que jamás había sido jurado. Ya he estado en jurado. Algo que siempre me impresiona es cómo esos abogados hablan y hablan y hablan, aun cuando el caso es tan obvio como este. Jamás escuché tanta palabrería por nada. ¿Tu cocina suena bien? ¿Intenta las luces? Sí. Ah, y esto es perfecto. El aire acondicionado no funciona. Que alguien le mande una carta al alcalde, querido tacaño. No tuve oportunidad de ver los diarios de hoy. ¿Hay algo nuevo? Solo veía cómo había cerrado hoy el mercado. No lo sé. ¿Es agente de cambio o algo así? No, no, soy corredor. ¿En serio? Sí. Yo tengo un servicio de mensajería a la compañía de Gicol. Escuchamos. Este hombre es un peligroso asesino. Lo viste. ¿Qué hombre? Tiene 18 años de edad. ¿Qué es mayor? Apuñaló a su padre cuatro veces en el pecho. Demasiado obvio. Es decir, yo me convencí desde el primer día. Claro, y llenó. Creo que este caso es de los que se abren y se cierran. Lo probaron en doce formas distintas. ¿Quieres que te las repita de nuevo? No, no, no. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Solo quiero hablarlo. ¿Y? ¿De qué debemos hablar? Once hombres concuerdan. Nadie tuvo que pensarlo dos veces, excepto usted. Escuche, déjeme hacerle una pregunta. Oigan, terminemos con esto para podernos largar. Disculpen, pero la navaja fue muy importante para el fiscal de distrito. Tomó toda una... ¿Juez? ¿Juez de distrito, por favor? ¿Él fue el quinceavo asistente o algo así? ¿Qué sabe él? Creo que debemos proseguir con esto. Estos argumentos solo nos retrasan. ¿Usted qué opina? ¿Por qué cambiaste tu voto? Escúchame. No es de tu maldita incumbencia. No fue él quien cambió su voto. Fui yo. ¿Quieren que les diga por qué? No, no quiero que me digas por qué. Como sea, quisiera aclararlo. Por favor. No se importa. Tenemos que escuchar esto. Oye, ese hombre quiere hablar. Gracias. De nada. En publicidad, les dije que trabajaba en una agencia, ¿cierto? Tenemos a mucha gente extraña. No son extraños en realidad, es solo que tienen formas peculiares expresarse algunas veces, ¿me entiendes? ¿Es igual en lo que haces? La situación es58. No.